Música Novena oración por los fieles difuntos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Víbanos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Música Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero Creador Padre y Redentor mío Por ser vos quien sois, bondad infinita Y porque os hago sobre todas las cosas Me pesa de todo corazón de haberte ofendido También me pesa de todo corazón Porque pudiendo castigarme Confío en tu gracia y en tu divina misericordia Propongo firmemente nunca más pecar Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta Amén Padre misericordioso en unión con la iglesia triunfante del cielo Te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio Recuerda el eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo Dignas de equilibrarles de penas y dolores Para que pronto goces de paz y felicidad Dios Padre Celestial Te doy gracias por el don de perseverancia Que has concedido a las almas de los fieles difuntos Amable Salvador Jesucristo Eres el Rey de Reyes En el país de la dicha Te pido por tu misericordia Hoy la esperación Y liberes las almas del purgatorio Llévalas de la prisión de las tinieblas A la luz y libertad de los hijos de Dios En el reino de tu gloria Dios Espíritu Santo Te doy gracias por todos los beneficios Con que has santificado Fortalecido Y aliviando a estas benditas almas En especial por consolarlas En los actuales sufrimientos Con la certeza de la felicidad eterna Que pronto se unan contigo Y oiga aquella bendita palabra Que las llaman a la verdad del cielo Vengan benditos por mi Padre Tomen posesión del reino Que ha sido preparado para ustedes Desde el principio del mundo Amén Tercer día Del segundo libro de los Macabeos En aquellos días Judas Macabeo Jefe de Israel Hizo una colecta Y recogió dos mil dramas de plata Que envió a Jerusalén Para que ofrecieran un sacrificio de exiliación Por los pecados de los que habían muerto en la batalla Obró con gran rectitud y nobleza Pensando en la resurrección Pues si no hubiera esperado La resurrección de sus compañeros Habría sido completamente inútil Orar por los muertos Pero él Consideraba que a los que habían muerto Piadosamente Les estaba reservada Una magnífica recompensa En afecto Orar por los difuntos Para que se vean libres de sus pecados En una acción santa Y convencente Oh Madre de Misericordia Acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio Y presentando nuestros sufragios y tus méritos A tu Hijo Intercede para que le pregones sus bebidas Y los saques de aquellas tinieblas A la admirable luz de su gloria Donde goces de tu vista dulcísima Y de la de tu Hijo bendito Oh Glorioso Patriarca San José Intercede juntamente con tu esposa Ante tu Hijo por las almas del purgatorio No te acuerdes Señor de mis pecados Cuando vengas a purificar el mundo en fuego Dirige Señor Dios mío a tu presencia en mis pasos Cuando vengas a purificar el mundo en fuego Dale Señor el eterno descanso Y busca para ellas la luz eterna Cuando vengas a purificar al mundo por fuego Que al paraíso les lleven los ángeles A su llegada les reciban los mártires Y le introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén El coro de los ángeles les reciba Para que junto a Cristo gocen el eterno descanso del Señor Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellos la luz perfecta Que sus almas descansen en paz Que vengan en su ayuda los santos de Dios Que salgan a su encuentro los ángeles del Señor Que reciban sus almas y la presenten ante el altísimo Cristo que les llamó en el recibo Y los ángeles les conduzcan al regazo de Abraham Dale Señor el descanso eterno Y que brille para ellos la luz perfecta Que sus almas descansen en paz Amén No tomes en cuenta Señor sus pecados Cuando les llaman a tu presencia Recuerda que son tus hijos Y nos rendiste con tu sangre Dale Señor el descanso eterno Y que brille para ellos la luz perfecta Que sus almas descansen en paz Amén Que el auxilio divino permanezca siempre con nosotros Y que las almas de nuestros familiares y amigos juntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz El Señor esté con ustedes Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén 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 Amén